Vamos a ver, pues él nos detalla como... El cuarto crey. El cuarto, mi rey, perdón, el cuarto crey. Pedro Moreno desbordará mucha pasión con una de las prillizas que interpretará a Angélica Oyer en frente al mismo rostro, una telenovela que próximamente se estrenará por el Canal de las Estrellas. Televisa espectáculos, charló con el cubano quien reveló algunos detalles de su personaje, el cual estará lleno de matices y movido por una mente maquiavélica. Mira, mi personaje se llama Iñaki, es uno de... Digo, todos los machos, los hombres de la historia pretendemos, pero es uno de los pretendientes más fuertes, ¿no? Sobre todo con esta villana que se enamora. Lo bueno de esta historia es que hasta los personajes protagónicos van a ver que no son buenos del todo, o no son claros del todo, ¿no? Pedro, ¿Iñaki sacará Candela en esta telenovela? Sí, sí, va a sacar Candela, es un personaje muy apasionado, simpático, cínico, es bueno, tiene buenos sentimientos hacia su hermano. El actor se entrega a Alcien en este nuevo proyecto, el cual lo tiene muy contento e ilusionado. El elenco maravilloso que tenemos, tenemos a Sebastián Rulli, a Angélico Oye, a David Cepeda. Han sido muy generosos conmigo, la verdad me han dado una calurosa bienvenida a Brasil. Tenemos una historia espectacular, hacía tiempo que no leía algo tan bien cuidado. Se ve que todos tienen un lado oscuro. El caso de Iñaki no es la excepción, él también tiene su parte, trata muy mal al papá, tiene esa ambición por el poder, por el dinero, ¿no? Es una revista. Con imágenes de José Luis Olivares, Televisa, Espectáculos, Edel Dorantes.